Hola, soy Baringüeyon de Curiosa Biología. Hay quienes dicen que la probabilidad de que la vida evolucione y se formen estructuras complejas por meras variaciones causadas por el azar es de una entre 10 a la 255. Este dato lo escribió un tal Caster en 1964 en un artículo que publicó, que podéis encontrar en la descripción abajo. En realidad no sé muy bien de dónde saca esa cifra, que es un 1 seguido de 255 ceros. Sin duda es un valor tremendamente improbable. Yo opino que es bastante arbitrario, pero ignoro si es correcto o incorrecto. Sin embargo, en realidad no importa, porque lo que sí que es incorrecto es el propio planteamiento inicial, parte de premisas falsas. El problema es que la evolución no sucede de forma azarosa. Es cierto que las variaciones que suceden en los organismos de generación en generación, las mutaciones, la transferencia de genes, es relativamente azarosa, de forma similar a esta tirada de dados. Pero lo que se olvida en los que emplean este argumento es que la selección natural, el proceso mediante el cual los organismos más aptos se ven favorablemente seleccionados, no es de ningún modo azaroso, es un proceso selectivo que depende de forma directa del ambiente. Para explicar la importancia de esta selección natural que los defensores del argumento de la improbabilidad olvidan, voy a emplear estos 5 dados. La probabilidad exacta de que en una sola tirada saque un 1 en todos los 5 dados es muy baja. No es tan baja como la que nos exponen los creacionistas, pero así y todo es una probabilidad muy muy baja. Exactamente de 1 entre 7776. Es decir, que estadísticamente de cada 7776 tiradas va a salir una sola tirada exitosa. Claro que puede ocurrir, pero es muy difícil. La probabilidad es de menos de un 0,013%. Sin embargo, si introducimos el factor de la selección natural, el asunto cambia radicalmente. La selección natural funciona mediada por el ambiente. El ambiente selecciona los organismos que resultan ser más aptos y con estos los que tienen mayores ventajas a la hora de reproducirse. De modo que podemos decir que en cada tirada el número 1 es beneficioso para el organismo y la selección natural va a actuar favorablemente. Cada vez que en un dado obtengo un número 1, lo guardamos y ese dado no lo volvemos a tirar. De este modo, la probabilidad de conseguir los 5 1 en, digamos por ejemplo, 9 tiradas es de un nada despreciable 34%. Es decir, que una de cada tres veces que lo intentamos, obtenemos el resultado antes de la novena tirada y superamos el 95% de éxito en tan solo 26 tiradas de dados, muchas menos que las 7776 tiradas requeridas por el primer método. En este caso particular, hemos conseguido los 5 1 en tan solo 13 tiradas. Esta diferencia entre las diferentes probabilidades se acentúa más cuantos más dados añades. Si usas 8 dados, empleando una sola tirada, tienes una probabilidad de éxito entre más de 1,6 millones de tiradas. Empleando el segundo método, el de la selección natural, lo consigues una de cada tres veces en menos de 12 tiradas y tienes un 95% de probabilidades de conseguirlo antes de la tirada número 28. Con 12 dados, las probabilidades de conseguirlo completamente al azar son prácticamente absurdas, de menos de una entre 2.176 millones de tiradas, mientras que con el método de la selección natural lo consigues una vez de cada tres intentos antes de la tirada número 14 y tienes un 95% de probabilidades de conseguirlo antes de la tirada número 31. Este sistema varía en función del número de dados, que sería el número de caracteres a tener en cuenta, y también cambia mucho según cuántas caras tenga cada dado. En este caso, cuántas posibles variaciones haya en cada carácter. Todo ello viene acorde a la fórmula matemática que veis en pantalla. Pero, si mantuviéramos el cálculo con los dados de seis caras, para facilitar el ejemplo, la probabilidad que los creacionistas nos piden, ese 1 entre 10 elevado a 255, vendría dado por una tirada de aproximadamente 328 dados. Con 328 dados, tenemos una oportunidad entre 1,71 por 10 elevado a la 255 para conseguir 328 unos a la primera. Una probabilidad harto absurda. Sin embargo, gracias a la labor de la selección natural, lo conseguiríamos en uno de cada tres intentos antes de la tirada número 32 y superamos ese 95% de probabilidades de éxito antes de la tirada número 49. Es decir, en tan sólo 49 generaciones de variación de 328 caracteres con seis variables cada carácter, conseguimos esa tan absurda improbabilidad expuesta por los creacionistas. Con todo esto, espero haber explicado de una vez por todas esa falacia de las probabilidades en temas de evolución. Muchas gracias y recordad, si os ha gustado, le deis a like y si os gusta mucho, os suscribís. Hasta la próxima. theis. La práctica de la Tura de las